Hoy Hay lugares donde nunca sale el sol Donde la desesperanza y el dolor Son retransmitidas por televisión Hoy Napan bellas flores que jamás podrán crecer Ni soñar Y necesitan de tu mano para florecer Manas unidas por la vida Para encontrar una salida Abracemos a la gente Que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre Para que tiren adelante Sonriamos a los niños Que imploran tu cariño Manas unidas por la vida Para encontrar una salida Abracemos a la gente Que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre Para que tiren adelante Sonriamos a los niños Que imploran tu cariño Manas unidas es muy duro No tener ningún futuro Ningún futuro Sonriamos a la gente Ayudar a tanta gente Manas unidas voluntad Seamos almas solidarias Sonriamos a los niños Que necesitan tu cariño Y yo Yo de tu mano ayudaré De tu mano ayudaré De tu mano ayudaré Oh, 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 oh De tu mano ayudaré Oh, oh, oh De tu mano ayudaré Oh, oh, oh De tu mano ayudaré Oh, 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 oh Manas unidas por la vida Para encontrar una salida Abracemos a la gente Que necesita ayuda urgente Que necesita ayuda urgente Manas unidas contra el hambre Para que tiren adelante Sonriamos a los niños Que imploran tu cariño Oh, 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 oh De tu mano ayudaré Tu cariño Oh, 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 oh Dale tu mano ayudaré Dale tu mano ayudaré Dale tu mano ayudaré Oh, oh, oh Dale tu mano ayudaré Oh, oh, oh Dale tu mano ayudaré Oh, oh, oh Manos unidas Oh, oh, oh Gracias por ver el video